Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración por el Sínodo Señor Jesucristo, tú quieres que seamos uno como tú y el Padre. Danos la gracia de caminar juntos en la tarea evangelizadora de esta iglesia. Ayúdanos para que con el Sínodo Diosesano se dé un nuevo impulso a la obra misionera en estos tiempos. Y para que con el amparo de la Virgen María, y con la valentía del testimonio, la oración sincera, la escucha de la palabra, la mirada solidaria a los más pobres, y la salida misionera, casa a casa, corazón a corazón, Proclamemos el primer anuncio del Evangelio, y formemos comunidades de discípulos misioneros. Amén. Con Cristo caminamos, y juntos evangelizamos. Octubre 4 San Francisco de Asís Del Evangelio de San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús Ay de ti, corazón, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo se habrían convertido vestidos de sallal y sentados en la ceniza. Por eso, el juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy queridos hermanos Este viernes 4 de octubre La iglesia celebra la memoria de San Francisco de Asís Uno de los santos extraordinarios en la historia de la iglesia Un apasionado misionero Un hombre que encaja muy bien en la espiritualidad de este mes a la que nos está convocando la iglesia Un hombre que entendió bien el sentido de la iglesia de Cristo y su misión en el mundo Al contemplar hoy la figura de San Francisco de Asís De este místico De este contemplativo De este misionero De este evangelizador Nos sentimos también nosotros retados y tentados Para seguirlo a él El evangelio que acabamos de escuchar Nos cuenta de la experiencia de un centurión romano De un hombre que es simpatizante del judaísmo Y que se encuentra en una situación urgida Y recurre a Jesús Es la misma misión que Jesús le confía a los discípulos Hay que ir a los necesitados Hay que ir a los necesitados de toda clase de enfermedad De toda angustia De toda preocupación Así El evangelio llega al corazón de todas las personas Como Jesús Que no tuvo reparo alguno en acercarse a quien lo necesitara La puerta del arrepentimiento y de la conversión siempre ha estado abierta A través incluso de los caminos más misteriosos De la providencia y de la misericordia divina Jesús se identifica con aquellos que ha enviado Y habla explícitamente del riesgo Que en todos los casos Se les va a presentar de rechazarlos De que los desprecie En fin Pero lo harán con Dios mismo Mientras Dios se ocupará personalmente de ellos Es la fuerza que da el evangelio a los que Jesús ha convocado Que el Señor nos ayude y nos bendiga en esta fiesta de San Francisco de Asís Amén Padre bueno Concédeme un corazón bien dispuesto Para escuchar tu palabra salvadora Y la invitación a la conversión continua Amén